Amor, me te doy vuelta loca, que bárbaro Ya estoy un poquito tomada y la verdad tengo ganas de hacer mi film Ándale, córrele, te espero No me tardo ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda? No, pues ya vi que bien papeado, ¿cómo haces? Tranquilo, compadre tu esposa, ¿no? Ah, no, si no, ¿tienes una foto? Si, dicen solo una de... ¡Ah, te vendo una! De hecho, tocando el tema, no me quiero... Chismoso, ni me quiero ver así como que... No sabes, no, para eso no me... ¿Qué es eso? ¡Ah, hombre! Eh, este... O sea, no chismoso, compadre, pero... La vez pasada me encontré ya a tu esposa en una página Ah, pues sí, es su perfil en Facebook No, 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 tiene su perfil, de hecho tiene su página Nadie me viene, también la tengo en la cuenta Pero, otra página, compadre Otra página, se llama, este... Solo Fanáticos Solo Fanáticos Pero, este... Ah, ya te subiste No, hombre, compadre No, hombre, las fotos que subo, eh, compadre A veces sin... No, compadre Mira esta que acaba de subir ayer Ya la tienes Sí, la de ayer No, es que yo estoy suscrito Oye, 100 pesos al mes Quieren un millón de seguidores, o sea, a lo mejor quieren mantener esto así, perfil bajo, pero... O sea, ya, o sea, te quería preguntar así de amigo No te da coraje, güey, no te da coraje, que todos estén sabrociando ahí a tu mujer, que a tu esposa, que... ¿Sabes cuánto...? No, 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 o sea, parece... No, 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 compadre No, 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 no Escuchame, ¿cuántos de dólares tiene ahorita ahí? Yo a ser el millón, o el millón Y a ser pesitos por cada persona que lo necesitan No, pues es un buen de lana, güey Pero... ¿Tú sabías de esto? Compadre, yo le tomo las fotos, yo las busco, yo en la máquina Estamos casados, también nos acumulados, entonces... Ella gana el cincuenta, yo gana el cincuenta Pero yo estoy haciendo un diente por ella, ¿por qué no la dejo? ¿Ya viste el trocón que traemos de la Miguel? No, no, es tuyo Es tuyo Y mañana viene de la agencia para ella también ¿Eso te levantes a las dos o tres de la tarde, compadre? No estoy luchado, compadre Más en la noche, mira Me tomo unas fotos, el siguiente día las subo Y de verdad era toda la raza caliente Se inscribe No, no, no Millentes de años, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Se me está durmiendo, güey Eh Lili no está muy mal que diga Vamos, compadre Vamos a trabajar Amor Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, aquí estoy con Gil en la reunión esa Voy a, este... Ahorita llego y todavía tomo unas fotos En Baby Doll En Baby Doll Sí, aquí está Gil, te está escuchando No, espérame Déjate Vamos, mitad y mitad Sí La mitad del dinero, mensaje O sea, ahorita te explico, ahorita te explico Es una página ahí que me encontré André, ¿cuál? Un mensaje importante para iCris en especial Compadre, si es su vida y le está yendo bien Y le sacan provecho a su cuerpo Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere Y si tú estás inscrito, pues mira, así como tú, hay muchos Dos millones Un millones Estás inscrito ¿Tú tienes muchos señales en Facebook? Sí, pero con mi orden Oye, sí, Aldo ¿Qué? Solo fans, diagonal Aldo 69 69 Calor Latino Sí Ahí ya estuvieras, ¿no? Ya, como que andas batallando, haciendo show No, 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 no Porque te saca ahí Ya estuviera ahí Mira, para empezar, este guión ni es mío O sea, yo lo único que hago es la mano de la mujer Esta historia ni es mía Pero estaría bien No, creo que no Sigue mirando el presupuesto Hay que comenten, ¿no? Si solo manáticos de ando Yo creo que sí se hagan yendo O sea, la curiosidad, ¿no? Que si está helado Está chompón O sea, no sé, uno No, no, no Mejor de las maquinitas Oye, no hay mensajes Porque no me dejan hablar de esto, cabrón Dime, vamos, hombre Amor, me encontré unas amigas en el baño Vamos a su mesa, ¿qué? Sí ¡Hasta luego! Mucho gusto Y', sí. Sí sí Extra, primero es No, ya no, ya no te suscribes ahí Pero voy a sacar el mío también Ay, solo fans Y no lo cobrar ¡Bien tu lo cocó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.